¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo, un momento Lose your jump But gain three double jumps O sea, pierdo el salto Salto muy cortito Pero puedo saltar Uno A ver Uno, dos, tres Oye, ¿podré llegar a lo del...? Hostia, es que luchar contra el esqueleto con poco salto Va a ser muy XD, ¿no? Estaba pensando ¿Puedo llegar a la zona esa de la tormenta? ¿Del bioma de arriba? Ahora que tengo el triple salto este Sé que salto poco, pero salto tres veces Y puedo hacer dashes Igual puedo llegar al boss, ¿eh? Al boss, a la recompensa esa Que creo que es una mejora contra el boss, ¿no? No me convence mucho saltar tampoco, ¿eh? Porque como no estoy acostumbrado a hacer tantos dobles saltos Pero mira, saltas súper alto, ¿eh? Parece que no, pero saltas mucho más alto ¡Guau! Voy a hacer el reto, esto es experiencia Enemigos normales, ¿verdad? No, esto es un boss Me queréis dejar de tirar cosas, por favor Hay que matar a uno ya Vale 38 le pego, ¿eh? El sartenazo Vale Me ha costado un pelín También por el poco salto que tengo Ahí las alas de ícaro no me convencen ¿Me las puedo quitar de alguna manera? Vale Dios, tengo un montón de hierro, ¿eh? A ver No me ha hecho mucho daño tampoco ¿Qué haces, bobo? ¡No! Es que salto muy lento Espérate Vale Fantástico Ni siquiera hacía falta, ¿sabes? Usó muy poco la... La magia, ¿eh? Creo que voy a ir arriba en lugar de intentar al boss A ver si puedo conseguir lo del poder ese, tío O sea, la mejora esa Ahora que tengo el triple salto este Es una buena decisión, ¿no? Yo creo ¿Enemigos normales, por favor? Sí, ¿no? Vale, gracias ¿Qué es la magia esa que sale? ¡Ah! Creo que no puedo ganar maná, ¿no? Sale un iconito como de magia Cuando les... Cuando les veo Cuando les mato o algo así Buena, geria Ay, por favor Quería que no me diera la bola de pinchos esto Ay, me equivoqué ¿Ves? Sale como un símbolo de ciencia Cuando les mato Wow, qué fuerte voy Uno de vida Siguen dándome solo uno de HP, tío Porque me siguen dando uno solo de HP Si supuestamente me curo Un 5% ¿Cuál es el 5% de 247? El 10% sería 24 El 1 sería 2 El 1 sería 2 con 4 Me debería curar 2, ¿verdad? Si supuestamente me curo un 5% En mi vida máxima ¿O estoy equivocado? Igual estoy sumando mal Por esto, los insights del castillo Ya los tengo todos, ¿verdad? O sea, los insights de esta zona Están todos hechos Destruy el targets Open me Hostia, esto va a ser complicado, ¿eh? No llego, tío Con lo lento que ataco No sé si con la bola de fuego Hubiese podido conseguirlo Buah, se me dan tan mal Estos retos Pero se me dan tan mal Estos puzles De verdad, ¿eh? Se me dan terriblemente mal, tío Bueno, yo en general Siempre he sido malo con los puzles Lo sabéis Juegos de puzles Buah, se me dan Pero terrible, tío Buena Voy un poquito yolo Porque total, esta zona Tampoco me va a matar Si recibo algún hit Me lo curo Joder Ay, Dios No me gustan a las alas de Icaro No vuelvo a cogerlas Quizá ahora me vengan bien Para ver si puedo Joder, ¿en serio? Para ver si puedo coger el chisme ese Igual llego, ¿eh? Yo creo que las runas es... Las reliquias esas de recibir 100% más de daño Salvo que seas excepcionalmente bueno No compensan nunca, ¿no? Porque hacer más daño Pero a cambio de recibir también el doble O sea, de nada que recibas un golpe De un enemigo de máximo nivel Por ejemplo, de la siguiente zona Te quitará 200 de vida Entonces no compensa, ¿no? Mira, aquí puedo llegar Sin necesidad de nada Jeje Eh... Para arriba... Sí De 2500 de oro, tío Cada vez saco más... Saco más oro de las runs Por eso se me escucha Se está grabando Vale Nunca consigo encadenarlo bien, ¿eh? Llega a un punto en el que no... No responde Vale, puedo ir por aquí Tenemos reliquia Eh, el anillo Me lo va a llevar Me da igual que me quite vida El anillo de Hiperion Me resucita Hostia, me acabé de quitar Un montón de vida Igual no ha sido la mejor idea del mundo, ¿eh? Igual no ha sido la mejor idea del mundo Hostia, igual ha sido tremenda estupidez Coger este anillo, ¿eh? De 230 me ha bajado a 170, ¿no? Más o menos Puedo intentar el boss aún así Pero es que estoy convencido De que me van a meter tremenda paliza Uy, pa Cuidado, Herior Vale, zona nueva Había otro camino ahí Pero, bah, pasando Vale Voy a aprovechar El salto este A ver si podemos conseguir Ese secreto No sé si será posible Bueno, lo primero Va a ser llegar con vida, ¿eh? Con la poquita vida que tengo Me van a matar instantáneo Pero bueno Resucitamos, ¿no? Uf Vale Vale Vale, perfecto Estos tíos no me gustan Ah, había Había pinches en el suelo Coño Vale ¿Hay algo arriba? Sí ¿Cómo cruzo esto? ¿Cómo supero esas babosas, tío? Vale Hay que Matarlas, ¿no? Ok Muertas Ok Era así ¿Cómo había que hacerlo? No le doy Coño Ay, por Dios No le doy Quiero ir con suma calma, ¿eh? Ay, por Dios Hay la moneda No voy a arriesgarme a coger esa también Más daño, tío Con el Catalyst Dios Esto me daría muchísimo oro Vale Voy a hacer una cosa Voy a intentar coger Lo de Bueno, a lo que hemos venido Y puedo 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 Y así saco Un montón De oro Más Maravilloso Cuidado Uf Ok Es que tengo 5200 Yo creo que lo más inteligente sería coger Si podemos eso Y suicidarnos, ¿eh? Mierda, tío Vale Pues si voy a curarme A ver si puedo llegar a la tormenta Tengo el puñal Toma Bobo Triple runa De De daño A efectos de estado Bueno A ver si es aquí No Espérate La biblioteca Uff Uff Me va a llevar eso, ¿eh? Aumentar un poco la vida máxima Creo que es worth it Después de la que hemos perdido Me quedan dos cocinas todavía Otra más, tío Otra más O sea, hay cuatro en total Buah No, pero es que yo A ver, ¿para qué quiero tanto daño ahora mismo? Mi objetivo no es ese Mi objetivo es el que es ahora mismo, ¿eh? Vamos a ser Inteligentes What? ¿Cuánto daño me han hecho? ¿Cuánto daño me han hecho? ¿Cuánto daño me han hecho? ¿Cuánto me acaba de quitar, tío? Dios bendito ¿Cuánto daño me acaba de hacer? Esta zona es muy grande, tío Cuidado Cuidado Eso sí, creo que voy a salir de aquí Con un montón de experiencia Uh, un pollete Qué rico Voy a comer uno Tío, no encuentro la zona Otro pollete Qué maravilla No pueden golpearme Si me golpean Me voy al puto hoyo A ver si puedo matar a la babosa Ahí está Veneno Se fue Vale Tío, estoy yendo a pasitos de bebé Cuidado ahí Esa zona no me gusta Esa habitación no me gusta nada Fuera Esta zona no me suena de nada Aquí nunca he llegado, eh Hay como una vela El icono es como de una vela ¿Lo veis? Ah, hay un poder Pero No puedo entrar ahí ¿Cómo lo hago? Hay un poder ahí No puedo entrar Pero desde cuando esto funcionaba así ¿Esto no funcionaba así? No puedo cogerlo No puedo cogerlo No sé cómo cogerlo, eh Ah, vale Joder, qué listo soy Lo tenemos, chavales No sé qué es The heirloom is silent Enter the heirloom Mierda, es verdad Que esto es un desafío Ay, joder Conséntrate Your dashes have been upgraded to void dashes Esto es del Esto es del hollow knight, eh Esto es del hollow knight ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dado? Extend your void dashes Ah, que puede ser más largo ahora Que puede ser un dash mucho más largo Vale, yo creo que esto está un poquito más preparado para que no pierdas ¿No? Your dashes can't pass through void objects and project... ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Puedo atravesar proyectiles! ¡Oh! Mierda No quiero morir, eh Por favor, no quiero morir ¿Cómo rompo esto, tío? ¿Cómo hago esto? Mierda Estoy muy nervioso, eh Ahora mismo Vale ¿Se muere? ¿Me lo pasé? Mierda ¿Cómo hago eso? ¿What? Ah, vale Ay, perdón Ay, Dios mío Bueno, ya basta, ¿no? O sea Ay, gracias ¡Lo conseguimos! Power of the void Lo tenemos El poder del vacío Inside resolved ¡Wow! ¡Tío! Pues no pensé conseguir esto, eh Ni siquiera sabía que había una habilidad aquí Vale, esto es el boss Y... Hasta luego, ¿sabes? Vamos a seguir explorando un poco, ¿no? No hay nada por aquí abajo ¿Dónde vas? Bueno, que me cuesta bajarles Bueno, que me cuesta bajarles ¿Puedo atravesar enemigos también? Espérate ¡Uy! Así me como eso Me cae encima Tócate los cojones Vale, por abajo hay camino Por aquí arriba también No sé, al final me exploro este sitio completo Ni de coña voy a entrar ahí Voy a tomarme la última poti que me queda Qué mal hecho eso No me fío ya de ningún cofre ¡Ey! Crescent Cape Ese es nuevo, eh Vale Casi me estampo con el puto cofre ¿Lo habéis visto? Mierda Cuidado las monedas verdes Ahora Vale, cúrate Mierda, esto es jodido, eh A ver, carga Carga, perfecto Ahora Vale Ataca Vale Por aquí ya pasé, ¿verdad? Esta zona me suena Chicos, debería suicidarme Debería suicidarme con el objeto ese Y aumentar un montón mi dinero Fui directo a la bola de fuego Gerier Es que estoy un poco nervioso, eh Pero bueno Pase lo que pase Si me muero ahora La run ha sido un éxito total, eh Hemos conseguido la nueva habilidad Que eso es importantísimo Y mira todo el oro que tenemos No, la bola Ay, Dios ¿Vale, es por aquí? No, aquí no era, ¿no? Dios Ah, eres tú Mierda, tío ¿He subido cuántos niveles? Buah, brutal la run Qué pena que me han matado ahora, tío Lo único que estaba yo buscando Era el puto puente ese roto Para poder saltar y conseguirlo Era lo único que estaba buscando Y al final, mira He encontrado la puta muerte Es lo que he encontrado Me encanta Me encanta este personaje, eh Que tienes de rotar seis enemigos Hará que cargue el dado Y de rotar el siguiente enemigo Vale Tu arma aplica o extiende la quemadura Es que me encanta el cocinero Te lo juro, eh Ser Gordon Ramsay Comer carne cuando estás a full de vida Incrementa tu vida máximo un 10% Estos muy buenos de inicio, eh Es que mira las rellas Las rellas con las que empiezo Son muy buenas Para ir a por el boss Voy a ir con el cocinero otra vez Pero ya para el siguiente episodio, ¿vale? ¡Guau! Todo el dinero que tenemos ¡Uh! A ver A ver la capa esa nueva ¡Dios! La capa ni siquiera Me faltan dos tiers de capa todavía, eh Mira el daño mágico Voy a comprar esto Voy a comprar esto también Puedo mejorarla Epic relic Ah, vale Sí, sí Me falta comprar alguna runa aquí también Me falta comprar esta No, pero No te la pongas, bobo Vale Ok Y nos quedan 5.000 dineros todavía, eh Que voy a invertir en vitalidad, yo creo, eh Uno de vitalidad Y uno de defensa Pero eso lo dejaremos ya para el siguiente episodio, eh ¡Ha estado brutal! ¡Qué episodio tan guapo, chicos! Espero que os haya gustado Ha estado increíble A ver los insights ¿Qué nos queda pendiente? Derrotar a los vestuarios para ver la puerta dorada Vale, este es el boss ese, ¿no? Desbloquea el estudio de Enoch Derrotando a sus guardianes Y escondido en la Torre de la Luz Vale, supongo que eso es lo que nos falta, ¿no? Espero que os haya gustado Ha estado increíble Nos vemos, chaito No, 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 no No, no, no